Hola, ¿cómo estás? Esta frase dictadura del relativismo con la que el Papa Benedicto XVI ha descrito tan magníficamente, tan elocuentemente lo que sucede en el mundo actual, es algo que tú y yo tenemos que comprender que no es un concepto que describe un problema doctrinal abstracto, no solamente describe una tendencia filosófica de personas que creen que todo lo relativo y solamente lo relativo es válido y es verdadero, y que caen en la contradicción de decir todo es relativo, con lo cual ya tienen algo que no es relativo, que es justamente el dogma de que todo es relativo, el relativista en el fondo es un dogmático y por eso es que el Papa ha acuñado ese magnífico concepto de la dictadura del relativismo, que dicho sea de paso a feministas, a socialistas, a todos los que representan las distintas formas de esta dictadura del relativismo les irrita profundamente, porque ellos supuestamente se presentan a sí mismos como grandes demócratas, como grandes representantes del poder del pueblo y en consecuencia que se los reconozca como lo que son, como dictadores, les resulta tremendamente irritante, pero ese es el problema de ellos. Lo importante es comprender que este tema de la dictadura del relativismo es un tema que nos desafía y que obliga a que tú y yo los católicos comencemos a organizarnos cívicamente para defender nuestros derechos en la sociedad civil, porque la dictadura del relativismo no es un tema así abstracto, es un tren que se nos viene encima, es un tren que se nos viene encima. Te pongo un ejemplo que me parece absolutamente descriptivo. Al presidente español Rodríguez Zapatero le preguntan si es que él cree que la familia española está en crisis. La pregunta es casi cómica, ¿no? España tiene el índice de divorcios más alto de Europa, la tasa de natalidad más baja de Europa, tiene el número de convivientes que no se casan más alto entre las tres naciones con el índice más alto, los divorcios se producen entre el segundo y el tercer año de matrimonio, el número de personas que conviven simplemente para compartir gastos, afecto y sexualidad aumenta mientras que los matrimonios decresen. Y en consecuencia la respuesta a la pregunta de si la familia está en crisis es cae por su propio peso, es evidente. Bueno, esta fue la respuesta de Rodríguez Zapatero. ¿La familia española en crisis? Mira, depende de lo que se entienda por familia. Paso relativista número uno. Para mí la familia es la unión de personas que se aman. Paso relativista número dos. Ni siquiera he dicho dos, ¿no? Podrían ser tres. Un triunvirato de homosexuales y ya es una familia. Que se aman. ¿Qué cosas se entiende por amor? Bueno, pues que se sientan, que tengan algún tipo de afecto o de filía, de atracción suficiente para el señor Zapatero. Y en consecuencia hay muchas formas nuevas de familia que están creciendo y prosperando, por lo cual yo no creo que la familia española esté en crisis. Conclusión, el revés de lo que está pasando. España moralmente y familiarmente se está cayendo a pedazos, pero para el señor Rodríguez Zapatero todo va de maravillas, ¿no? Todo va, pues, de perillas. Curiosa visión. Pero justamente eso es lo que piensan quienes comparten con Rodríguez Zapatero la mentalidad relativista, dictatorial, como son las organizaciones feministas, las organizaciones de presiones homosexuales, las organizaciones anti-vida, que cada vez están teniendo más acceso al poder y al control de las palancas de poder en nuestros propios países. No es necesario ser español para pasar por esta situación. Ciertamente España está en una situación mucho más avanzada en este proceso de deterioro, pero justamente son los católicos españoles quienes han demostrado que cuando se organizan cívicamente en el sinnúmero de organizaciones que han surgido para protestar por los derechos y la defensa de su civilización justamente demuestran el camino que nosotros los católicos tenemos que recorrer. El problema de los relativistas es que le cambian el concepto a todo, pero al final caminan hacia un proceso de descomposición de la civilización en la que vive. Cuando Rodríguez Zapatero presentó la ley que equipara completamente las uniones homosexuales a las familias, dijo cuando esta ley sea aprobada España será más decente, más decente. Es decir, que un hombre y otro hombre homosexuales vestidos como se visten, porque lamentablemente son una especie particular los que son, digamos, grotescamente los que se llaman gay, o sea, que forman parte ya de una cultura de protesta homosexual. No personas que sufren la inclinación homosexual y tienen su propia lucha como cualquier otra persona que tiene sus propias luchas morales y de principio. No. Estas personas que estén de la manito dándose besos en los parques donde están nuestros niños paseando, para Rodríguez Zapatero eso es más decente. ¿Por qué? Porque para él la decencia es simplemente que se destruya todo tipo de barrera moral, porque toda barrera moral es un valor, establece un valor de alguna forma absoluto, y ellos piensan que nada debe ser absoluto, que en consecuencia todo debe ser relativo. Ese es el único absolutismo, y es el peor de todos, que todo sea relativo. El problema de los relativistas es que ellos no han leído historia, no sé si han leído algo, pero por lo menos historia no han leído, y no han visto que el relativismo, cuando los valores morales se vuelven relativos y cada uno es libre de hacer lo que le provoque de acuerdo a sus impulsos pasionales o genitales, esa es la fórmula perfecta para la desaparición de las sociedades y para la desaparición de las civilizaciones. Así es como desaparecieron los babilonios, así es como los egipcios entraron en colapso, así es como se corrompió el imperio y la cultura griega, y así es como cayó el imperio romano. Se comieron a sí mismos, autofagotización, se tragaron, se devoraron a sí mismos. Y en consecuencia, cuando los católicos nos vemos obligados a responder estableciendo organizaciones cívicas para defender nuestros derechos, no solamente estamos hablando de nuestra supervivencia como católicos y como una organización religiosa y cívica, estamos defendiendo la supervivencia de una civilización. Para que tu país, para que mi país, para que tu sociedad, para que mi sociedad, para que nuestro entorno social siga existiendo, nosotros tenemos que detener a los nuevos bárbaros que son los relativistas, con su absolutismo. Porque lo que hacen es descomponer la sociedad. A ellos no les interesa el futuro. Les interesa que el homosexual de hoy viva su homosexualidad a todo meter sin que nadie limite nada y que todo el mundo lo aplauda. Que eso cueste la supervivencia de la civilización, a ellos no les interesa. Y por eso es que es tan importante que nosotros comprendamos que nuestra organización cívica para responder a los desafíos de este tren que se nos viene encima, que ya está encima, que es la dictadura del relativismo, es un paso fundamental para la supervivencia de la civilización. Que tengas un buen día. ¡Gracias!